Bueno, pues vamos a hacer un tutorial para dibujar con CorelDRAW costillas para los modelos. Hay varios métodos para dibujar alguna costilla. Vamos a empezar con uno de los más básicos, que es copiar el perfil de un plano en PDF o en imagen o en JPEG o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es poner la imagen aquí en CorelDRAW y dibujar sobre ella. Para los que no usáis CorelDRAW se puede descargar de internet y hay tutoriales. Yo no voy a entrar en cómo se maneja CorelDRAW. Algún truquito puedo contar, pero lo suyo es que os hagáis algún curso anterior por internet de CorelDRAW. Y luego apliquéis los que yo os voy a enseñar aquí para dibujar costillas. Bueno, lo primero, yo estoy trabajando con Corel8, ¿vale? Por la versión, nada más. Van cambiando las versiones de una a otra. O sea, ¿dónde están los menús de una versión a otra? También un poco, no mucho. Pero esto que me lo ponen. Lo primero que yo hago es primero aquí arriba poner un DIN a cero y poner el DIN a apaisado. Entonces ya me hago una idea de la referencia más o menos del tamaño del plano. Entonces lo vamos a importar, ¿vale? Con el comando importar. Ese no sabe la carpeta. Yo tengo aquí una carpeta con el kit de Cirano. Tengo una imagen, ¿vale? Tengo ya un DXF, pero vamos a importar la imagen, ¿vale? Entonces hacemos clic y aquí nos cae la imagen, ¿vale? La tenemos aquí en medio. Bueno, lo primero cuando importamos una imagen es saber que el modelo está a escala, ¿vale? Porque no lo podemos dibujar y luego nos vamos a la represilla. Entonces tenemos que saber alguna medida del plano para poder escalarlo. Bueno, aquí dice, se ve un poco regular, pero bueno, dice longitud de 66 cm, envergadura de 102, sería lo ideal saber la envergadura y poder escalarlo. Pero como tenemos el ala cortada a la mitad y no sabemos si una ala es más grande que la otra, podría tener un ala más grande que la otra, lo mejor es buscar otras referencias, ¿vale? Bueno, referencias, la rueda, por ejemplo. Sabemos que la rueda tiene 40 mm, la bancada. Bueno, lo de longitud, longitud podría ser, pero yo nunca sé si la longitud la hacen con el cono, sin el cono y tal. A mí me vuelvo un poco loco, la verdad. Así que yo uso las referencias y luego compruebo más o menos que esté bien. Se puede ir un milímetro con el plano original, pero no se va a ir mucho más, porque luego comprobamos que más o menos está todo bien. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que hacemos para... Bueno, un primer truco. Este ratón, esta esquina de aquí, si yo lo arrastro a algún sitio, o sea, en esta cruz, ¿vale? Y vemos que la regla de arriba, pues nos marca el cero. No podemos llevar el cero donde nos apetezca a nosotros, ¿vale? Y podemos, con el puntero, cuando movemos el puntero, se mueve la regla, la posición, tanto en la vertical como en la horizontal, y sabemos las medidas. ¿Vale? Es una manera de medir, otra manera de medir es hacer rectángulo, hacer un rectángulo aquí en arriba, le escriben la medida que quieres 100 milímetros. Le escribes 100 milímetros y ya sabemos que eso tiene 100 milímetros. Lo podemos comparar con cualquier medida del plano, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, la rueda, pues hacemos un círculo, ¿vale? Primero, para hacer un círculo, pulsamos control y ya no sale el redondo. Si no pulsamos control, nos ha volado, pues si pulsamos control a B no sale el redondo. ¿Vale? Hacemos un circulito, si tenemos esta llave cerrada, este candadito cerrado, cuando nosotros escribimos aquí una medida, automáticamente no la hace y si lo desbloqueamos, pues solamente nos cambia la medida de uno de ellos, ¿vale? Entonces, esto tiene 40 milímetros, pues obviamente el plano está fuera de escala. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el plano, le salen los cuatro tiradores. Si tiramos de las esquinas, se mueve, se agranda o se encoge proporcional. Si tiramos de las otras, se elonga, pero se deforma, ¿vale? Así que eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, empezamos a agrandar el plano, pues hasta que más o menos la rueda nos coincida con nuestros 40 milímetros. Vamos, ¿vale? Vamos un poquito más. Ya vamos acercando, un poquito más. Ahí nos vamos acercando. Un pelín más. Y ahora, bueno, ya vamos haciendo buen zoom. ¿Vale? Como los precios no son negros, yo lo que hago es cambiar el color. Si le damos, con un elemento seleccionado, si le damos botón derecho aquí a la barra de colores, automáticamente se cambia el color, ¿vale? Entonces ya podemos buscar más o menos el centro, y ahora todavía nos faltaría un pelín. Así que nos vamos aquí a las esquinas, tiramos otro poquito, nos venimos aquí a ver el circulito, y por ahí quizás, bueno, una cosa que... Bueno, un poquito más, le falta un poquito más. Aún así, vamos a comprobar medidas ahora, en otro sitio. ¿Vale? Buscamos el centro, más o menos. Y por ahí podría ir, podría estar los 40 milímetros. Entonces, bueno, no podemos fiar solamente una medida. Por ejemplo, la bancada. La bancada suele ser una buena referencia. Sabemos que son 10 milímetros. Entonces, hacemos un cuadrado, más o menos, desde... Como la línea es muy gruesa, le damos a buscar el centro y el centro de la línea. ¿Vale? Lo mejor que tiene 9,62. Pues, nos faltaría un poquito, ¿eh? La rueda nos estaría engañando ligeramente. Entonces, volvemos a tirar otro poquito más. Nos volvemos a la bancada. Nos volvemos a ponerla encima. Y ahora ya la tenemos ahí, más o menos, en medio. Y ahí, más o menos, en medio. Ahí ya tendríamos, pues, la bancada de 10 milímetros. Y si nos venimos a la rueda, ya ponemos más o menos en el centro. Pues, vemos que sí, que más o menos nos coincide. Y buscamos una medida más, que podría ser, por ejemplo, pues, la cuerda de piano está aquí. Que sabemos que es de... Que sabemos que es de 3 milímetros. Esta cuerda de piano. Pues, si hacemos más o menos desde el centro hasta el centro. Ahí, un poco de aplazado. Pero, bueno, más o menos, ahí. Ahí, más o menos, sabemos. Tiene 4. Perdona, 3,2. O sea, que más o menos... Eso lo tenemos. Podemos comprobar alguna otra medida. Que se vea bien. Por ejemplo, si comprobamos una medida muy pequeña, nos va a desvirtuar un poco. ¿Vale? Podemos comprobar esta cuadernada aquí. ¿Vale? Esta, por ejemplo, será en 4 milímetros. Hacemos así. 2,70 y... Bueno. No está muy allá, pero... La rueda, por ejemplo. Esta rueda. Que es 20 milímetros. Con el candado cerrado. Le ponemos 20. La veamos a rojo. Y nos engaña un poquito. A ver, entonces... Eso debe ser un problemilla. Cuando lo tenemos en unas escalas. Podemos intentar ver la longitud total que nos indican ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el centro aquí, a la punta del cono. ¿Vale? Vamos a un poquito más cerca. La tenemos a la punta del cono. Bueno, ahí. Nos venimos aquí arriba. Cogemos esta herramienta. Y tenemos 600... 670... Sí, 660. Más o menos. 665. Bueno. Estamos hablando de unos milímetros de diferencia. Podríamos... Por ejemplo, este grosor que es balsa E3. Nos venimos aquí. Lo tenemos así. Y tenemos 3,2. Bueno. Pues por aquí debería de tirar. Si lo reducimos un poco ahí. Me mitad y mitad. Pues 3,092. Pues eso lo va a valer. Más o menos. Podemos comprobar también el cono. A ver. El cono... Si me... Me dimos... Hacemos una línea recta de aquí y aquí. Comprobamos que el ano tiene 28 milímetros. O sea que sería como un cono de 30. Bueno. Es difícil saber. Pero así valdría, por ejemplo. Sabríamos que tenemos una cuerda de... Si nos venimos con el centro aquí y nos venimos con el puntero aquí. Vale. De 190 y... 194 más el flap. Bueno. Pues vamos a empezar con el perfil. La verdad es que lo tenemos. Si no tenemos nada seleccionado y le damos botón derecho a un color. Bueno. Automáticamente nos va a pedir a que queremos cambiar por defecto. Se va a quedar siempre cambiado. Decimos que le queremos a la gráfica. Entonces ya a la vez que hagamos una línea. Ya va a salir roja directamente. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es bloquear el plano. Por el clic encima del plano. Botón derecho. Y le decimos bloquear el plano. De esta manera el plano ya no se va a mover y podemos desplazar. Y le damos encima del... Sin problema. Bueno. Volvamos al perfil. Lo primero que tenemos que hacer es sacar un eje. ¿Vale? Sacamos un eje. Lo mismo. Si yo no pulso control. Puedo ir a donde quiera. Pero si pulso control me hace una horizontal o cada 30 grados. ¿Vale? Entonces esta es la manera perfecta de hacer una horizontal. ¿Vale? Tenemos... Y ahora hacemos una línea vertical. Donde termina el perfil. Y una línea vertical. Pero donde tenemos el borde de fuga. ¿Vale? Bueno. Esta madera se supone que son... 3 milímetros. El flap. El flap son 3 milímetros. 2,47. Ahora que dice el plano. El plano dice que son 3. Pero hubo una línea. Entonces lo que hacemos es dibujar un cuadradito. Decirle aquí quitarle el candado. Le decimos que son 3 milímetros. ¿Vale? No cambiamos de color. Por ejemplo azul. Y ya tenemos aquí. Si hay una referencia. De que vuelva a ser el borde de fuga. ¿Vale? Entonces. Tenemos el eje. Donde va el borde de ataque. Exactamente. ¿Eh? Y dónde va el borde de fuga. Ahora podemos. Si queremos ajustar una medida. Para que no nos quede una medida. 190 con 32. Pues lo que hacemos es. Traernos aquí. La referencia de inicio. Y ver aquí que media tenemos. Estamos en 194. Por eso yo. Es desplazar esto exactamente. A los 194 milímetros. Y así. Tenemos ahí unos decimales. Feos. Bueno. Pues continuamos. Pues cogemos otra vez. Decir que siempre. Yo siempre uso. La. La línea de mano alzada. Se puso la de dos puntos. Pero a mí me gusta mucho la de mano alzada. Porque haces un clic. Y se queda anclada la recta. Ahora haces otro clic y se queda. Entonces quiero continuar. He visto como cambio el símbolo ahí del puntero. ¡Pap! Y continúo. Quiero. Y continúo. Y puedo hacer polilíneas. Pues cogemos la línea. Hacemos. He visto que tiene lo que le llaman el imán. Se queda pegado ahí. Y. Con la línea nos venimos automáticamente. Ha visto como hace clic. Ahí. A donde termina el borde de fuga. Tenemos una línea ahí completa. Ahora con. Con la línea seleccionada. Le hacemos botón derecho. Y le decimos. ¿No le ha dado bien? Bueno. O doble clic. Le damos doble clic. Y visto que nos cambia el icono. O sea. Perdona el icono. Nos cambia el aspecto de la línea. Tiene una línea en medio. Y esto es. Que la hemos seleccionado para modificarla. Le damos botón derecho. Y le decimos que la convierta a curva. Ahora mismo ya. Si la cogemos y la arrastramos. La podemos mover. Y si hacemos clic en la punta. Tenemos unos nodos. Tenemos aquí unos tiradores. Que podemos modificar la línea. Entonces hacemos esto. Y nos venimos más o menos. Como sabemos que el listón suele estar en el espesor máximo. Aquí veo que. Quizás no. Está mucho más adelante. El espesor máximo. Este perfil parece que está por aquí. Entonces. Identificamos más o menos el espesor máximo. ¿Qué podemos hacer? Si nos vamos a la regla. Y hacemos clic en la regla. Y nos arrastramos. Nos salen líneas guías. Esto son más líneas guías. Podemos traernos una línea guía aquí. Y ponerla ahí. Para tener más o menos claro. Dónde está. El final del. Del perfil. Incluso podemos comprobar. Cuánto mide el perfil. Si nos hacemos clic aquí. Y nos venimos a esta línea. Vemos que son 16 con algo. Espesor del perfil. Importante tener en cuenta. Que estamos trabajando. Por encima. Con el perfil completo. Por encima del enchapado. Entonces. Ya tenemos esta línea como curva. Para poder hacer curva. Hacemos doble clic. Hacemos clic en un punto. Y arrastramos. ¿Habéis visto? Cómo se mueve la línea. Y más o menos la dejamos en el sitio. Si hacemos doble clic. Ponemos un nodo. Y tenemos los tiradores. Aquí tenemos la forma de los tiradores. Lo suyo es. Seleccionar este tipo de nodo. Este tipo de nodo lo que hace es. Mover simétricamente el nodo. Pero lo suyo es este. Lo suyo es este. Me deja. ¿Habéis visto? Si tiro de este. No se mueve ese otro de ahí. En la derecha. Sin embargo. Si elijo este otro. Se mueven los dos. Cuando cojo uno. Cojo el otro. Entonces. Lo suyo es. Para hacer esto. Seleccionar este otro tipo de nodo. Entonces. Ahora lo que tengo que hacer. Es empezar a estirar. El nodo. Y aquí delante tenemos otro también. Empezamos a estirar. A moverlo. Hasta que veamos. Que la línea. Nos coincide. Si. Con lo que tenemos. ¿Vale? Ahora. Si con. Ese nodo nada más. No nos valiera. ¿Vale? Podemos. Tiramos un poquito más de aquí. Y intentamos hacer coincidir. Todo lo que podamos. Lo suyo es mantener siempre. Ese nodo horizontal. ¿Vale? Y este nodo horizontal también. ¿Vale? Tenemos ahí horizontal. Vemos que por aquí. Nos hace falta. Por aquí nos haría falta. Va un poquito por encima. Pero. Se tira aquí un poquito. ¿Vale? Ahí más o menos. Tenemos un sitio. Por aquí más o menos va. Si tirando de los nodos. No conseguimos que vaya a su sitio. Podemos. Hacer doble clic. Poner otro nodo. Y tirarlo un poquito bien. ¿Vale? Y. Ya con este. Terminamos de bajarlo un poco. Tenemos más o menos por aquí. El perfil. Si no nos coincide aquí. En la raíz. Pues hacemos lo mismo. Podemos coger este nodo. Y si lo bajamos. Es demasiado. Por lo tanto. Podemos coger. Poner aquí en el nodo. Traerlo. ¿Vale? Y ya más o menos. Hay que corregir aquí un poquito. ¿Vale? Y ya más o menos. Hay que corregir aquí un poquito. De aquí. Pero bueno. Más o menos. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ya lo hemos sacado. Se aprecia por aquí una pequeña barriguilla. Para apreciar bien el perfil. Lo podemos sacar fuera. Del plano. Bueno. Cogemos el perfil. Una vez que tenemos un objeto seleccionado. Si le damos el botón derecho. Lo copiamos. ¿Vale? Y mantenemos los dos. Otro truco es. Si con un objeto seleccionado. Si cogemos el tirador de arriba. Pulsamos control a la vez. Y luego. Como hemos dicho antes. Para copiar. Hacemos un botón derecho. Hacemos una copia. ¿Vale? Y aquí tenemos. Ya el perfil. Hacemos una pequeña extrañez ahí. ¿Vale? Que la podemos intentar corregir. Ahí está. Este pequeño extraño de aquí. Podemos intentar. Corregirlo. Un poco. Hombre. Ya. Ahora. Aunque se vaya un poco del. Del dibujo original. Pero. Por lo menos. Podemos intentar. Veréis que coincide justo con ese nodo. Ese primer efecto. Lo sacamos un pelín ahí. Y vamos a hacer la prueba. Cogemos. Insisto. Botón derecho. Se pega. Cogemos el tirador. Pulsamos control. Botón derecho. Y copiamos. Y así. Tenemos la simetría. Ahora ya hemos quitado. ¿Viste? Y ya hemos quitado esa pelina corvo. Tenemos el perfil. Perfectamente curvo. ¿Vale? Pues este nos va a valer. Ahora vamos a seguir. Lo vamos a. Pero lo vamos a borrar. Porque vamos a poner aquí. El listón. Nos volvemos a este otro. Y nos dibujamos el listón. Más o menos este listón. Pues vemos que es un listón de. Si lo tiramos hasta arriba del todo. Esto es un listón aproximadamente. De 5 por 8. ¿Vale? Pues ponemos aquí 5, 8. ¿Vale? Y ya tenemos el listón de dibujado. Y en su posición más o menos. Y ya está. Ahora sí. Nos cogemos. El perfil que hemos dibujado. Nos lo traemos aquí a un lado. Hacemos copia. Y hacemos lo que hemos hecho antes. De nuevo. El fondo control. Tenemos la simetría. Y podemos borrar esta línea aquí. Ya podemos borrar esto de aquí. Podemos borrar esto de aquí. Y cerramos el perfil aquí. ¿Vale? Ahora yo me suelo hacer copias. Antes de seguir avanzando. Por si tengo que retroceder. Luego de cambiar. No tener que redibujar. De hecho me hago una copia. La guardo aquí. Y sigo trabajando con esta. Bueno, este es el listón. Lo que hacemos es traer el listón aquí abajo. Hago exactamente igual. Para bajar el listón. Para que no se mueva a los lados. Pulso control. ¿Vale? Y cuando llego aquí. Botón derecho. Listón copiado. Este diseño tiene el típico listón de Model Hove. Que no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer la opción típica del listón en rombo. ¿Vale? Pues el cuadrado lo mismo. Si no pulso control me salen rectángulos. Si pulso control me sale un cuadrado. ¿Vale? Ya tengo cuadrado. Y aquí arriba. Con el candado cerradito. ¿De cuánto voy a poner el listón? De 8. Pues venga. Aquí lo tenemos. Pulso en el centro. Y lo mismo. Pulsando control. Voy a 45 grados. Lo pongo a 45 grados. Y me lo traigo al eje. Ha visto el imán. Me lo va a llevar. Y me lo pega al imán ahí. Ya tenemos el listón en el eje. Ahora ¿qué hago? Pulsando control siempre para mantener la posición. Como sabemos que este dibujo lo estoy haciendo. Es con chapado. Me traigo más o menos el listón aquí. Para dejar este margen entre el perfil ideal y el listón pegado. El chapao irá por aquí. ¿Vale? Entonces dejamos este margen para poder lijar. Entonces esta sería su posición más o menos para el listón. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Tenemos el listón del borde de ataque. Tenemos los listones centrales. ¿Vale? Y el borde de fuga. El borde de fuga de este en concreto son las típicas. No ven aquí pintado. Pero son las típicas. Vemos aquí que son las típicas chapas de un milímetro y medio. ¿Vale? Vemos que son las chapas de un milímetro y medio. Que van cortando aquí. Vale. Pues vamos a dibujar esas chapas de ahí. ¿Para ello qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es. Nosotros tenemos ahora mismo una línea aquí. Otra línea aquí. Y otra línea aquí. Tenemos tres líneas. ¿Vale? Voy a sustituir esta copia. La quito por una copia nueva más avanzada. ¿Ok? Y tenemos tres líneas. Una, dos y tres. Pues hay que conseguir que estas líneas sean la misma. Entonces selecciono todas. Para seleccionar objetos. Para hacer muchos objetos. Lo que hay que hacer es pulsar Shift. ¿Vale? Pulsamos Shift. Y podemos ir seleccionando. Porque ya tenemos los tres objetos seleccionados. Le decimos combinar. Y ahora ya son todo un solo objeto. Ojo. Pero es un solo objeto que no está en la línea cerradas. Hay que cerrarlas. Yo aquí tengo el menú de unir curvas. ¿Vale? Yo lo tengo aquí siempre porque se usa mucho. Pero se saca desde. Creo que es efectos. No. Objeto. Unir cubas. ¿Vale? Está activado. Lo tengo aquí. Entonces. Una vez que yo selecciono todo. Le digo aplicar. Y ya tengo el objeto cerrado. ¿Cómo sabemos que está cerrado? Porque le puedo dar color. Si yo le doy con el botón izquierdo. Aquí se llena de negro. ¿Vale? Si lo que hacemos es. Volver a la fase anterior. En la que no está cerrado. Y le doy botón derecho. No se llena. Sin embargo. En cuanto le digo. Aplicar. Se ha cerrado. Y se ha llenado. Es muy importante esto. Es por lo tanto que los objetos estén. Cerrados. ¿Vale? Vamos a decir que no queremos relleno. Que estén cerrados. Otra cosa muy importante. A la hora de hacer costillas. Es el sentido. De las líneas. Esto es una línea cerrada. Pero tiene un sentido. Si nos venimos aquí al inicio. Vemos aquí por ejemplo. Y lo seleccionamos. Que tiene este sentido. De aquí. A la hora de luego hacer costillas. Es importante. Que las dos costillas. Tienen el mismo sentido. Que la flecha apunte en el mismo lado. Como esto es un ala recta. No va a ser ningún problema. Pero cuando el ala es con disminución. Puede ocasionar un problema. ¿Vale? Entonces cuando nosotros. Por ejemplo. Queremos hacer el ala recta. Pero si queremos hacer una disminución. Pues cogeríamos. Y añadiríamos una copia de este perfil. Y con el botón. Con el perdón. Con el candado bloqueado. Si aquí tenemos una envergadura. De una cuerda de 190. Y la queremos de 100. Pues tecleamos aquí 100. Y el perfil se reduce. Proporcionalmente. Que no lo queremos proporcionar. Porque queremos más espesor. Pues le quitamos el candado. Y en vez de 17. Pues le ponemos 22. ¿Vale? Ya que hablamos de generar un perfil. Es proporcionar. Pero ya no es proporcionar. Porque si le hemos dado más espesor. Pero podemos cambiar. Dentro de la misma forma del perfil. Podemos cambiar. La forma. Que tiene esta copia de esta. Que si hacemos clic. Vemos que el sentido de giro. De este dibujo. Y el sentido de giro. De perdón. De esta línea. Es exactamente el mismo. Si fueran distintos. Nos daría problema. ¿Vale? Eso es muy importante. A la hora de. De decir. Costillas. En disminución. Que lo veremos en otro vídeo. Entonces. Ya tenemos. Esto dibujado. Hemos dicho que vamos a dibujar. El borde de fuga. Para hacer el borde de fuga. Hemos. Ya tenemos esto. Y con una línea cerrada. El perfil con una línea cerrada. Y nos venimos a este. A este icono. Y abrimos la herramienta. De silueta. ¿Vale? La herramienta silueta. Nos va a decir. Que queremos hacer una silueta interior. Una silueta exterior. Entonces le decimos. Que hay una silueta interior. ¿Cuántas? Podemos hacer varias. Pero nosotros queremos hacer solamente una. ¿Y de qué? ¿Y de cuánto lo queremos la silueta? Pues de nuestro chapao. Pues de un y medio. Pues hacemos una silueta interna de un y medio. Y ya tenemos aquí automáticamente. Nuestro perfil con el chapado. Y nuestro perfil sin el chapado. ¿Vale? Así que. Y ahora. Una vez que tenemos esto. Si lo seleccionamos. Vemos que se mueve todo. Es porque están agrupados. Si hacemos el botón derecho. En el objeto que hemos generado. Que sería el de dentro. Le decimos separar grupo de silueta. ¿Vale? Y ahora ya tenemos. Un objeto. Para el interior. Y otro para el exterior. Pues eso. Ya tenemos. Ahora. Esta parte de aquí. Este avión. Como no tiene enchapado. A ver. Tiene enchapado. No tiene chapado. En la parte delantera. Si tuviera chapado. En la parte delantera. Pues tendríamos que. Quitar por aquí. Venir aquí. Quitar aquí. Y bueno. Pero como lo tiene. Solamente tenemos que mirar aquí. ¿De cuánto es el borde de fuga? Pues lo miramos. El borde de fuga es de 22 milímetros. Pues nos venimos aquí. Ponemos el cero. Aquí. Y nos hacemos una línea. A 22 milímetros. Tenemos una línea aquí. A 22 milímetros. Vale. Ahora esta línea. Lo que hacemos es. Traerla aquí. Traerla aquí. Y hacemos una copia. Traerla aquí. Ok. Vale. Lo que tenemos que hacer. Pues eliminar todo esto. Es muy. Ahora a la hora de eliminarlo. Con el dibujo por capas. Todo el saludo que estamos dibujando. Está una encima de otra. Por el orden que lo hayamos dibujado. Por lo tanto. Lo que tenemos que hacer es. Traer esta línea. Hacia adelante. Vale. Para traer la línea. Hacia adelante. Hay que darle. Control. Inicio. Ahí se viene. Ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a ver? Que tenemos. Mira. Hacemos una cosa. Dibujamos aquí una línea. Y la pasamos a negro. Vale. Entonces vemos que la línea negra. Está por encima de la roja. Si yo selecciono la línea negra. Digo control fin. Se va atrás. Tiene que meter una línea. Pero está justo detrás. Vale. Entonces esto es importante. Ahora usar el cuchillo. Y usar otras herramientas. Saber dónde están las líneas. Entonces como voy a trabajar con ella. La selecciono. Corto inicio. Y tengo claro que la línea está arriba. Así que ahora cojo. Selecciono el cuchillo. Corto aquí. Corto aquí. Y ahora con la herramienta. El tema de segmento virtual. Se me va todo esto. Vale. Ya tenemos. Y hacemos lo mismo con esta. Seleccionamos control inicio. Nos venimos a la herramienta cuchillo. Clic aquí. Clic aquí. Eliminar segmento virtual. PAP. Ahí no he cortado bien. Cuchillo. Cuchillo. Eliminación de vista. Vale. Bueno. Termino con eliminar esto. Está combinada. Así que descombinamos. Descombinamos. Ahí va. Ese no es el que elimina. Este. Y ya tenemos entonces. Lo que tenemos que hacer es volver a unir todo esto. Seleccionamos esto de aquí. Seleccionamos esto. Le decimos control. Le decimos aplicar. Y comprobamos que tenemos los círculos cerrados. Vale. Pues ya tenemos. Ahora vamos a terminar de hacer los agujeros de las costillas. Vale. Esto es como se hace. Pues cogemos el listón y lo estiramos de tal manera que sobrepase por fuera de la línea de la costilla. Y cogemos el listón. El listón y el borde de ataque y lo combinamos. Vale. Y ahora. Seleccionamos todo. Y aquí tenemos la herramienta de detrás menos delante. Entonces le decimos que quite a lo de detrás lo que tenemos delante. Estamos hablando que como hemos dicho que está por capas y hemos agrupado estas tres cosas. Estas cosas en una capa y esto está en otra. Entonces si lo seleccionamos todo. Le decimos quita atrás lo de delante. Perdón. Es justo al revés. Le decimos quita adelante lo de atrás. Elego la. Tenemos la costilla. Ahora. ¿Queremos hacer aligeramientos? Pues el más fácil, el más sencillo es primero hacemos una línea de simetría para poder situar los elementos. Cogemos un cuadrado. Hacemos un rectangulito. Lo ponemos en el medio. Lo estiramos lo que nos guste, lo que nos apetezca. La cantidad que queramos. Podemos hacer otro cuadrado aquí detrás. Lo estiramos. Yo soy mucho de usar cuadrados con las medidas para coger referencia. Si yo hago aquí, se me queda la línea media. ¿Vale? Y si lo traigo, tengo la línea media y decido, bueno, pues este, quiero que tenga, que hay 20 milímetros. Y ahora si me traigo este aquí, pues sabemos que entre hueco y hueco tenemos 20 milímetros. Y le miramos que es la referencia. Y estos huecos, pues en vez de redondear la cifra, pues vamos a ponerlo en 12 milímetros. Ojo, no lo pasemos. Que dejemos de bajar o débil esta parte de aquí. Bueno, pues ahora seleccionamos el rectángulo que hemos hecho. Cogemos esta herramienta y le tiramos de esta esquina y nos hace un óvalo. Y hacemos lo mismo con esta de aquí. Seleccionamos con esta herramienta y nos hace un óvalo. Y ya tenemos una costilla dibujada. Pero nos falta otra. Nos falta la central. Que al tener el enchapado completo hay que eliminar toda esta parte de aquí. La teníamos que haber hecho justo cuando teníamos el interior. Por eso me llamó una copia de seguridad para que no me pasen estas cosas. Porque cuando estábamos en la fase de haber recortado el borde de fuga. Es cuando teníamos que haber hecho la costilla central que es la que lleva el enchapado. Así que lo vamos a repetir con la copia que hemos hecho. A ver, esto llevo mucho tiempo dibujando costillas y me pasa. Digo, ay, tenía que haber hecho esto. Así que por eso me hago estas copias. Pues vamos a repetir la operación para dibujar la central. Cogemos las líneas. Las combinamos. Aplicamos. Tenemos las líneas unidas. Nos venimos a la herramienta de silueta. Silueta interna. Entonces, como es el perfil completo, lo único que hacemos es separar un grupo de silueta. Y ahora lo que hacemos es eliminar por completo. He visto que los listones no los he movido de posición. Los listones están exactamente en la misma posición que estos. Lo que sí puedo hacer es coger... Bueno, eso lo hacemos luego. Entonces, exactamente lo mismo. Cojo estos listones. Ahora, puedo coger tanto los listones o todo lo que me dé la gana. Puedo meter aquí... Pues es que me apetece tener aquí otro listoncito. Pues lo pongo ahora. O el borde de fuga, en vez de ser así, es un borde de fuga recto. Pues le pongo aquí un cuadrado. Y lo que hago es seleccionar todo. Selecciono esto. Selecciono... O sea, selecciono todo esto. Más esto. Perdón. Así. Así. Y así. Lo combino. Y ahora le digo adelante menos atrás. Y le corto todo. Y ya tengo la costilla cortada. ¿Vale? Pero como nosotros... Esta costilla no es así. Pues nada. Entonces lo que hacemos es coger estos tres, agruparlos. Para combinarlos. Que no es lo mismo que agrupar, combinarlos. Seleccionarlo todo. Decirle atrás menos adelante o otra vez me equivoco. Es este. Y ya tenemos la costilla. Y ahora lo que hacemos es que nos hemos dejado los agujeritos. Hacer una línea de simetría. Coge esto de aquí. Hacer una copia. Eps. Y ahora combinamos esto. Y como siempre no se nos olvide. Cerrar líneas. Combinamos. Cerramos líneas. Y aquí tenemos las costillas del cirano dibujados en cuestión de media hora. Media hora hemos dibujado las costillas. La próxima vez veremos cómo hacer costillas en disminución. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado. Y a dibujar todo el mundo costillas. Y empezar a aprender a diseñar nuestros propios aviones. Si me da tiempo y tengo ganas. Y seguimos con el confinamiento. Pues es posible que continúe haciendo vídeos. Porque bueno. Dibujar fuselajes. Y demás. Así todos podemos aprender a diseñar nuestros propios aviones. No solamente tener que tirar de planos. Está muy bien tirado de planos. Pero al que tenga un poco más de... Iniciativa. Que le apetezca un poco más modificar. O hacer cualquier otra cosa. Pues aquí lo tiene. Pues venga. Muy buenas tardes. Y también hay que tirar de planos. ¿Qué es? Gracias.